El almacén de bicicletas Bicigas, en donde ustedes pueden encontrar una gran variedad de bicicletas, repuestos, también pueden reparar sus bicicletas, además hay accesorios para bicicleta, para motos, hay cuadros. Bicigas es una alternativa para que usted como turista, si se le va a dar alguna de sus bicicletas o quiere comprar algún accesorio, venga y nos visite. Estamos ubicados en el sector industrial de La Bomba, en la calle Primera. El almacén de bicicletas Bicigas, aparte de contar con una buena atención y de tener los mejores repuestos, apoya y acompaña las aventuras de La Brújula. Ahora hemos llegado al restaurante El Balcón, en donde vamos a disfrutar de un delicioso almuerzo. Muchas gracias, hombre. Bueno, amigos, y yo aquí seleccionando el almuerzo que me voy a comer, les digo que el restaurante El Balcón está ubicado al frente del parque principal, en toda la terraza, así que venga y disfrútese de cualquier almuerzo, comida o un buen desayuno. El Balcón es Juan Fernando Espina, y el cual es el encargado de llevarnos hoy a hacer callo, que también se conoce como torrentismo, pero que en manos de este intrépido personaje es una verdadera aventura. También nos acompaña Carolina, quien hace parte fundamental de esta travesía que nos lleva a darle una mirada a Antioquia. Y bueno, mientras recorremos estas calles y pasajes de ensueño, nos damos cuenta que el ascenso a la montaña, el cual es a pie, nos une más a lo que es La Brújula, y el contenido de emociones y experiencias. En esta etapa de la travesía, ya llevamos unos 100 metros aproximadamente, lo que hace que salimos desde el parque principal. Vamos a llegar a La Peña, que es donde vamos a hacer el descenso, más conocido como el Cayonir. Vamos al lado de Juan Fernando Espina. Así que, continuemos. Todo esto hace parte de la aventura, de lo que es La Brújula, el interactuar con la naturaleza, sentir la adrenalina y un poco de cansancio, ¿por qué no? Estamos en el Cayonir, de la Peña de Jericó. Juan, vamos a instalarnos el equipo, procedemos a hacer un descenso por una peña de 100 metros. Un descenso totalmente seguro, entonces vamos a Cana en esta plataforma de transición. Mientras descendemos allí al borde de La Peña, nos instalamos el equipo y vamos conociendo algunos aspectos de cómo va a funcionar el descenso, donde lo pueden hacer todo tipo de personas sin ningún tipo de experiencia. Para eso estamos los profesionales, para guiarlos, darle la seguridad y ver todo lo que una persona puede hacer. Entonces, Juan, se está instalando el arnés. Es el equipo de protección totalmente homologado para 2.200 kilos. Todo el equipo es especializado. La actividad Cayonir, o barranquismo, así se conoce en el país. También un nombre más criollo. Descender por cascadas de diferentes alturas y diferentes tipos de caudal. La recomendación sí puedes hacerlo con la asesoría de un profesional. Acá en Jericó ya está institucionalizado hace aproximadamente 4 años. No hemos tenido ningún problema. Se guardan todas las medidas de seguridad. Si bien los deportes extremos son un juego, hay que tomarlo en serio. Es una actividad demasiado técnica y no podemos arriesgar ni improvisar en el tema de la seguridad. Ahora, tenemos el arnés, que es esta especie de silla. Aquí tenemos un dispositivo de seguridad que en el transcurso de la actividad nos iremos dando cuenta de para qué funciona todo el equipo. Y les damos los conocimientos básicos que la persona necesita saber al respecto en el momento de hacer este descenso y no necesita verlo de hecho antes. Es una experiencia de saber cuánta información puedo acumular y recibir en un momento y cómo funcionó bajo presión y bajo miedo. No improvisamos nada, no se corre ningún riesgo. Ya estamos listos. Vamos a revisar el equipo que esté bien puesto para todos y nos disponemos a entrar acá dos minuticos al borde del abismo o de la peña. 100 metros de descenso en dos etapas, 35 y 70. Disfrute máximo. Regresó la colección de mariposas. Otro método de protección, Juan, que no puede faltar en este tipo de experiencias y de aventuras es el casco. El casco, si bien no nos protege la caída, alguno dirá, pero para qué el casco. Es en el momento de que las personas descienden, los que están abajo, que de pronto los que estemos arriba, se suelta una roca o algún elemento que nos va a proteger la cabeza de la caída de este tipo de material en algún momento. Si bien la peña se le hace un trabajo de que se está limpiando totalmente, hay que guardar la norma de tener el casco como medida de protección. Bueno, vamos a ingresar. Gracias. 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 Gracias.